Yo soy Marcela Díaz Morón, estudio Diseño Interactivo y estoy en tercer semestre. Juan Felipe García, estudio Diseño Interactivo. Alguna vez chimoceando la página, dice, ¡ay, nueva carrera! Y cuando veo el penso en los videos, que habla de videojuegos, de creación, de animación, o sea, era un montón de habilidades, un montón de cosas y ya era como de que esta es mi carrera. Siempre me gustaron todo lo relacionado con los videojuegos, programar y modelar sobre todo. Un poco loco, o sea, por lo menos sí, o sea, algo que me encanta de esta carrera es que todos los profesores son medio locos, medio innovadores, son todos geniales. Yo creo que la mayoría de las personas que estudiamos esto somos muy sociables, como muy abiertos a nuestros gustos. Me gusta programar, es como ver el resultado, literalmente. Todo se puede programar, eso es lo que me encanta de esta carrera, que nos enseña todas las posibilidades que hay. Lo más retador siempre va a ser la parte de la programación, no tanto por lo técnico en sí, sino como llevar uno las ideas que tiene en la mente hacia una pantalla. ¿Qué es lo más retador del proyecto? Pues sí, todo el proceso mental y técnico que lleva un proyecto como este. Para el proyecto de INOUT, yo creo que el mayor reto fue el tener que coordinar las diferentes propuestas que teníamos, diferentes compañeros, para poder lograr concretar la idea de un mundo narrativo complejo. Mi proyecto es Magia, Secretos y Batallas. Para mí lo más retador del proyecto fue filtrar tantas ideas que teníamos en nuestro equipo en tan poco tiempo. Debido a que nos apasionaba tanto el tema, queríamos hacer un montón de cosas, pero como queríamos presentar la mejor versión en tan poco tiempo, fue muy difícil de filtrar. Lo más retador del juego fue que fuera algo entretenido y sobre todo la parte de programación, aunque no estuve muy metido en ello, fue muy complicado. Yo sobre todo estuve en la parte del modelado del environment y fue un poquito complicado por el hecho de que eso no modifica muchas cosas en el ambiente. tocaba ver cosas de rendimiento, los modelos pues tienen que a veces bajar los polígonos para poder que lo conseguiera bien. El tema de las luces también fue muy complicado, pero sobre todo era que fuera algo interactivo, divertido para las personas y que transmitiera un mensaje que era la idea principal de ese videojuego. ¡Gracias por ver el videojuego!